Distintas medidas que se han dado a conocer por parte de las autoridades con el tema de detener, intentar detener el coronavirus, por supuesto que son a nivel nacional, cómo es que las están tomando y cuáles son los protocolos, todo el proceso que se está llevando a cabo. El periodista Leopoldo Batz, de Teotónica PAN, nos tiene los siguientes datos. Adelante, Leopoldo. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Vamos, señores, por favor. Ayúdenlos ahí, si no... Ya este es el momento que inician con el desalojo de estos lugares de expendio de licores para el cumplimiento a la ley seca. Vamos a tener ya información importante ya con los encargados de estos operativos. Y es el comisario, es su comisario, coméntenos, ya se han iniciado estos operativos en estos momentos. ¿Definitivamente estamos nosotros aplicando las instrucciones dadas programando los planes operacionales respecto a continuar la verificación de la distribución, venta y consumo de vías embriagantes en locales autorizados y no autorizados, igualmente en la vía pública. ¿Esto se está realizando en los ocho municipios del departamento? Simultáneamente estamos en todos los ocho municipios en este momento. A partir de las 21 horas, que es lo que hemos recibido la instrucción. Muchas gracias. Ha sido Elías Suntay, comisario de la Comisaría 44 en Cotónigapán. Y vemos este negocio que ha cerrado sus puertas también para evitar ser sancionado, ya que en el mismo también podemos observar un letrero en donde posiblemente tengan el expendio de consumo o de bebidas alcohólicas. Muchísimas gracias al periodista Leopoldo Batz haciendo este recorrido precisamente anoche, después de las nueve de la noche, para verificación que se esté cumpliendo con la ley seca en el departamento de Cotónigapán. Según reportaban los agentes en los distintos municipios de este departamento, se está dándole el seguimiento completo. Aquí podemos observar los distintos sectores donde venden bebidas alcohólicas cerrados a partir de las nueve de la noche, para no tener ningún tipo de multas, según lo explican las autoridades. Cotónigapán Cotónigapán